Ese es el comienzo, o sea, ahora estamos ya. Este es programa de después de lo que viene a ser Ace for Maníacos, el primero en muchísimo tiempo. O sea, quiero que sepáis que la alegría que tengo yo ahora mismo de poder hacer el programa de Ace for Maníacos es inmensa. Ahora, tengo el marrón de tener que realizar, que hacía tiempo también que no lo hacía, entonces me tengo que adaptar. ¿Escuchas esto? ¿No me cae el...? Vale, ¿te puedes presentar con eso? Sí, creo que sí. ¿Creo que sí? O si no, metete en el What's Together, ese es el What's Together. Ah, ese What's Together. Ah, pues entra como un misil. Pues ya está. Pues entonces empezamos que hoy... ¡Ay, qué programita vamos a tener hoy! Venga, dale rápido que me tengo que ir. Venga, venga. Empezamos... Vete la manga. Ah, no, pero lo que no tengo es qué es el FullHP. Bueno, da igual. Empezamos. Tres, dos, uno. ¿Qué es FullHP? Eso es FullHP. Buenas tardes. Y bienvenidos a FullHP. Te he visto ahí, te he visto ahí. Con el... Con que ibas a decir buenos días. No, 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 no. He hecho como que iba a decir buenos días, pero he dicho buenas tardes para hacer el Comic Relief. ¿Y qué tal? Oye, ¿qué tal tu primer programa? ¿Qué tal tu primer programa con que estoy yo a los mandos? Ah, pues yo fenomenal. Vamos en 30 segundos. De cara al micro ya tomas por culo y ya te apañarás. Eso también es verdad. Eso es cierto. Gente desde el chat, hoy es muy importante. Perdonad que interrumpa. Me alejo del micro. Vale, es que yo estaré un poco más alto. Es posible. Sí que le voy a pedir a la... Se escucha más fuerte. Mira, bajo un poco por aquí que estaré más alto. A los demás les voy a subir un poco. Así lo solucionamos todo. Gente desde el chat, hoy. Pregunta del día. ¿Cómo debemos ajustar el audio? ¿Vale? Ahora, Micael, puedes continuar. A mí que se me oiga bien. A ver, para hoy tenemos, evidentemente, algo que acaba de salir hace escasamente una hora, que es el trailer de lanzamiento, y en español, de Dead Stranding. Y yo diría que hay unos pedazos de spoilers. Así iba a decir. Yo no lo quiero ver. Yo iba a decir que tampoco. No sé. Yo ya te digo. Yo diría que hay spoilers. Yo no lo he visto. Si Micael me dice que hay spoilers, un juego que, por desgracia, el día de salida no lo voy a disfrutar, que le peten muy fuerte. A ver, voy a decir dos cosas. Primero, voy a decir que el trailer dura como ocho minutos, ya digo, está en español, y hay spoilers. ¿Vale? También es verdad que después de que lo ves, te quedas con ganas de saber cómo cojones continúas. O sea, te hace ganas de querer jugarlo. Pero yo diría que por lo menos uno, hay un pedazo de spoiler que te cagas. Nada, nada, nada. Y, si no, me gustaría presentar a estos muchachos que están aquí, a Robita Weweycon. Buenas tardes. Hola, gente. Buenas tardes. Hoy vas a tener un Wewey Express, porque en un ratito me voy, que tenemos manifestación en Cartagena por lo que están haciendo con el Marmero. Y también, a Roba Injustificado. Buenas tardes. Hoy a cargo de la producción. Me sorprende que Weweycon vaya a una manifestación. Creo que es la primera vez que hace algo por otra persona en su vida. Así que enhorabuena, Weweycon. Sí, 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 sí. Menos cuando estabas tú en Corea, que era yo tu sombra. ¡Oh, fucking shit! Pero ahí cobrabas dinero, desgraciado. ¡Oh, fucking, fucking shit! Bueno. Por la última manifestación de la mujer también del año pasado. Ah, no tengo el Kojima. No lo menciones. No lo tengo. No lo tienes. A ver, me gustaría decir, después de ese momento relativamente incómodo, como ya sabéis entre los hermanos y usted, yo soy arroba ygimcael, y se supone que esta mañana, ya bien de mañana, te he pasado todos los recursos del stream de FullHP, incluido el vídeo con los patrocinadores. No está prácticamente nada de lo que me has pasado. Como notas. ¿Vale? Porque no nos ha dado tiempo, y no me ha dado tiempo. Ya me lo he imaginado. Yo te lo he pasado pronto, pero digo, nada, ya está. Pero ya lo iré, ya lo haré. Ya lo iré, maca, bro. Claro. Pues entonces el tema del día iba a ser los pedazos de spoileracos del minuto de, bueno, del vídeo, del trailer de presentación de The Stranding. No, entonces no. No, 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 no. Yo no lo quiero ver. Yo no lo quiero ver. O sea, si lo quieres poner, yo lo pongo, me cierro los ojos y tal, y me gritas. Sí, yo voy a estar igual también. No por nada, sino porque a mí el tema de los spoilers me da un poco… Oye, pero el tema del día de hoy era lo de… Lo de A, lo de iSteam. Uy, uy. Antonio, ¿no será que Mikael quiere desviar el tema? ¿No será que Mikael quiere desviar, no quiere hablar de esto? En primer lugar, está como segundo tema. Simplemente, como ha salido el trailer, lo he puesto primero el trailer. Y segundo, ¿por qué cojones iba a querer desviar el tema? Claro, 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 claro. ¿No vas defendiendo a capa y a espada a Steam durante meses? Yo llevo defendiendo a Steam. No sabes dónde. O no me explico bien o no me escuchas bien. No sé si es que no sabes dónde meterme ahora o… Que no sé dónde meterme. A veces, realmente a veces, no sé si es que no me explico bien o es que no… No está hecha la miel para la boca de las… Si quieres, Mikael, empezamos por esta vaina, por la vaina esta. Sí, ahí lo tienes. Ya te digo, lo he desplazado en el último momento el tema del día porque era la estrategia de EA para el próximo año. Pero, al final, ahí lo tenéis de segundo. Esa es la mejor fuente que he encontrado de 8000. Os voy a explicar una cosa curiosa, sobre todo cuando confeccionas guiones para un programa de videojuegos. Normalmente suele haber una fuente que recopila, pues en este caso, lo que ha ocurrido básicamente es que EA ha hecho una reunión con sus accionistas presentando la estrategia del año fiscal 2021 y ha soltado bastantes perlas, bastantes planes que tiene para, sobre todo, entre abril de 2020 y marzo de 2021 y cómo ha afectado a muchos juegos. Bien, lo normal en las webs de videojuegos, spoiler, y esto no son como los de The Stranding, es que cojas estas declaraciones o esta presentación de EA y lo dividas en 10 noticias. Así es. ¿Vale? Así es. Pero tranquilamente, ¿sabes? Entonces, esta es, esta fuente en Game Industry es la que más me ha gustado, lo que mejor lo explica, sencillito, puede explicar algo en dos líneas y una en una noticia entera. Así que, por eso le he traído esta de fondo. Vale. Entonces, vamos a ver las cositas que ha explicado EA. Lo último, evidentemente, lo que más ha tenido repercusión es que ahora los juegos de EA, además de en su propia plataforma de distribución, van a estar en Steam, van a regresar a Steam. Pero, primero voy a empezar por las perlitas que hemos ido conociendo. Primero, entre estos planes para el año fiscal 2021 de EA, el primero es, bueno, estos planes han sido presentados por el mismísimo FEO, Andrew Wilson, y por el CFO, ¿vale? El director de finanzas, Blake Jogerson. Lo primero, quieren hacer especial hincapié en los juegos como servicio. Ninguna sorpresa, ¿no? ¡Oh! La línea habitual. Quieren invertir en juegos en los que las personas juegan mucho tiempo y que están suponiendo una gran fuente de ingresos para la compañía. En resumen, lo traduzco en español. Es que esto está en inglés, lo traduzco en español. Queremos juegos que cuesten muy poco y den mucho dinero. Queremos complicarnos la cabeza lo menos posible. Queremos hacer FIFA. Si fuera por nosotros, solo se le caeríamos FIFA. Sí, es un buen resumen. El siguiente punto es, quieren preparar todas sus franquicias más exitosas para la próxima generación. Se están esforzando en que el FIFA, el Apex Legends, el Madden y los Sims estén listos en cuanto lleguen PS5 y Xbox Scarlett. No es como un poco... O sea, vamos a ver, respeto para todas esas sagas que han dado millones de horas a millones de jugadores. Pero no es un poco como... Joder, ¿no tienes algo mejor que presentarme el Madden, el FIFA y los Sims? ¿No tienes algo bruto o algo que tú me digas, vale, tú traes... O sea, es que tú vas a... Tú presentas el FIFA y yo te presento el del ring. ¿Sabes lo que quiero decir? Es un poco como... A ver, de momento sí, está siendo un poco como dice Mr. Smoking en el chat. Insert en el correspondiente Pikachu sorprendido, efectivamente. Lo siguiente que han anunciado. Han cancelado el NBA Live 2020, que tendría que ser este año. Se salta la versión 2020 y van a prepararlo para el 2021. Es decir, van a, con el resto de juegos, dar el salto a PS5 y Equivoque Scarlett. Así que no habrá NBA Live este año. Ya ves, porque entre cancelaciones, que los productos salían reguleros, desde que llegó y se puso potente el NBA 2K, se ha ido a la mierda la NBA Live. Lo gracioso es que este año hubiera sido un año bueno para sacar el Live, porque 2K ha sacado este modo con los sobres y tal, y a mucha gente no le ha gustado. Sí, a mucha gente no le ha gustado, pero eso ha puesto el número uno de ventas del año. En la primera semana. Es muy bonito. Lo siguiente. Quieren estrenar una nueva saga anual de deportes que se añadirá a sus habituales FIFA, NHL y Madden. ¿Qué les falta a esta gente? ¿La de béisbol, nano? Curling. Curling. Estaría guay. No, ¿cómo se llama? Petanca, nano. Petanca 2021. Estaría guay. Otra cosa más. Tienen dos juegos nuevos preparados sin anunciar que están siendo realizados por third parties. Y lo único que sabemos es que su fecha de lanzamiento se empezará a fijar a partir de marzo de 2021. Otra cosa más. Dragon Age 4. ¿Recordáis? Dragon Age 4. Bien. No llegará hasta pasado el año fiscal de 2020, de 2022 como muy pronto. Es decir, se estrenaría a partir de abril de 2022. Buen cartelito en llamas. Nada, nada. Eso es hablar con la verdad. Rellenar comunidades. Exacto. Lo que tuvimos en la pasada Games Awards fue el cartelito en llamas de Dragon Age 4. Manual. Pues hasta a partir de abril de 2022. Siguiente plan que tienen para este año fiscal 2021. Lanzamiento de remasterizaciones. Tienen intención de lanzar más remasterizaciones que según ellos logren emocionar a los fans. Next. Ya está en camino Command & Conquer Remastered. Ya dije que a mí me dejó un poco frío. Medal of Honor VHR también ha sido anunciado. Joder, qué maravilla. Y la cuestión es, ¿igual que no remasterizar algún Mass Effect o algún Dead Space o algo así? No deberían. Sobre todo con la primera franquicia que has dicho, esa no se tiene que tocar. Raro que no se haya hecho. Se hará, se hará, se hará. No hay que tocar un Mass Effect hasta dentro de 20 años. No lo hagamos porque yo creo que... No lo sé. Otro juego de estas franquicias de EA que se va a saltar unos añitos es Battlefield, que no tendrá entrega en 2020 y la próxima entrega planeada no llegaría hasta el año fiscal 2022, que sería la próxima entrega entre abril de 2021 y mayo de 2022. Es en marzo de 2022. Esa es, se salta en Battlefield V. Estará allí durante, por lo menos, los próximos tres años. ¿Y por qué? Esto lo ha explicado muy bien EA. Dice que su intención es que Apex Legends sea el principal shooter de la compañía. Hasta luego, Titanfall 3, hasta luego. El principal shooter de EA quieren que sea Apex Legends. Lo consideran una franquicia principal a diez años vista y sus esperanzas es que, bueno, tras el declive desde este explosivo lanzamiento que tuvo en febrero, los sus 70 millones de jugadores actuales se multipliquen. Es el momento también, ¿eh? Es un buen momento ahora mismo. Si tienen que hacer algo, que lo saquen ya, lo saquen mañana, pasado, la semana que viene, porque Fortnite está bien, pero está mal. El tema de los bots se está notando mucho. El tema del Call of Duty se está notando mucho. Es un buen momento. No lo sé. No sé si es un buen momento, pero esto lo ha repetido muchas veces, lo de que EA quiere que Apex Legends sea su juego a diez años vista. Pues bueno. Lo siguiente que tenemos es que se quieren concentrar en sus próximos lanzamientos de Star Wars. El primero, Jedi Fallen Order, llega el próximo 15 de noviembre a PC. Origin y Steam, ahora hablaremos de eso. PS4 y Xbox One han presentado su trailer de lanzamiento en España, que te lo he puesto por ahí, que dura apenas 50 segundos. Y bueno, el juego no tendrá multijugador ni transacciones. Y lo último que supimos es que tampoco tenían planes ni para DLCs ni pases de temporada. Entonces, no sé cómo cuánto quieren concentrarse, porque una vez lanzado este juego ya, pues, carreando. Pero bueno. Y han confirmado que otro juego de Star Wars llegará a finales del año fiscal 2022. O sea, entre abril de 2021 y marzo de 2022 tendremos otro juego de Star Wars. No antes. Y suponemos que no sería Shooter, porque si están diciendo que quieren que Apex sea el Shooter de la compañía, supongo que no será. O Full Shooter. No lo sé. Dice Javi Dawski, ¿no juegas tres años más esperando un Battlefield? Si, no, no. Por lo menos dos años y medio no te los quitan y Cristo. Y ahora, el tema polémico, o la gente ha empezado con polémica, los juegos de EA volverán a estar disponibles en Steam. El primero será este mismísimo Jedi Foreign Order, que sale el 15 de noviembre, que ya tiene su página en Steam. Pero el plan es que en los próximos meses también estén disponibles en Steam títulos importantes como Apex Legends, FIFA 20, Los Sims 4, Battlefield V o Unravel 2. Y lo que quieren es que su servicio de suscripción, EA Access, lo tengas disponible tanto para suscribirte en Origin como en Steam y que los juegos que salgan en ambas plataformas tengan juego cruzado. Da igual que tengas, por ejemplo, Battlefield V, te lo compras ahora o cuando salga en Steam, pero podrás jugar con todos tus amigos si se lo pillaron en Origin. Así que ese es el plan que tiene ahora mismo EA. Vale, de todo lo que hemos hablado, ¿qué queréis comentar? Bueno, pues mira. Esto hace que la guerra entre tiendas... Voy a empezar yo. Voy a empezar yo. Voy a empezar yo. Un segundo, un segundo. Voy a empezar yo. Venga, empieza tú. Y lo único que voy a decir, porque al final, en el fondo, la hoja de ruta de EA me parece bastante afectable. Se quieren tomar, dentro de las novedades, que hay pocas, se quieren tomar las cosas un poco con calma. Las grandes franquicias, como la Guerra de las Galaxias, como Battlefield, que no han salido bien estos últimos tiempos, veremos cómo sale este último... La última Guerra de las Galaxias, este último juego. Se lo quieren tomar con calma, a mí me parece bien. Quieren seguir potenciando lo que les da dinero, como el FIFA y juegos así. También me parece bien. Me llama mucho la atención, que es el punto en el que yo quería fijarme. Me llama muchísimo la atención que no se nombre nada de nuevas IPs. Se habla de Star Wars, pero eso ya lo conocemos, aunque sea un juego nuevo. Es algo que... ¿Sabes lo que quiero decir? Una nueva IP, es algo desconocido, algo... El del ring, por ejemplo. ¿Cómo se llama este? El de la chica pelirroja. Bueno, un juego nuevo, ¿vale? Me sorprende que no haya ningún juego nuevo, pero también lo entiendo, porque si es una hoja de ruta para convencer un poco a las masas y avisar también de lo que ha pasado con Steam y EA, tampoco tienes que generar mucho hype, simplemente tienes que mantener la calma de la gente. Y el tema de Steam y de EA, para mí es muy fácil y muy sencillo. Ni uno es bueno, ni el otro es malo, ni Steam es el bueno, ni Epic es el malo. Cada uno mira por sus intereses y ahora le ha tocado a Steam mover ficha. Vamos a esta historia. Vale. La estrategia de Amedaigual, porque es... O sea, de toda la estrategia de EA lo que me sorprende es nada. Es como... Ah, sí. Era como... Ah, que esto es noticioso. Ah, va. Lo único noticioso es que han cancelado el NBA Live. Ya está. No hay más. Sí, y bueno, los retrasos de Star Wars... Nada, nada. Todo lo demás... Pues una polla tontas veces que no me lo podéis ni imaginar. Me da igual. Es prácticamente irrelevante. Sí, es irrelevante. Entonces, el tema de EA y Steam. ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos? Que seguimos con el silencio eterno de Steam, tragándonos el silencio eterno de Steam. Ah, pero porque tú... Que la gente especule. Ahora ya que la gente... Yo he venido conciliador. No vienes a hacer sangre, ¿no? No, 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 no. ¿El conciliador? Si en cuanto he abierto la boca me has atacado. Yo no vengo conciliador. Yo vengo aquí a lo de siempre. Vamos a dejar de nuevo que sea la gente, en lugar de que Steam hable y diga, pues sí, hemos pujado nosotros por el Star Wars. O hemos dicho... O a lo mejor hemos dicho... No, no, no. Le hemos dicho es a EA que si quiere sacarlo en nuestra plataforma tiene que ser solo en nuestra plataforma. Nada de irse a Epic. Vamos a dejar de nuevo que seamos nosotros los que hagamos la noticia. A ver, hay dos lecturas. Una es Steam ha pagado a EA para que salgan sus juegos solo en Steam. Eso es algo que puedes especular. ¿Vale? Esa es una. Otra es EA ha llevado o ha hecho un trato con Steam mejor que el 30-70 aunque sus lanzamientos se aproximan al 20-80 que es lo que ofrece Steam a los juegos que venden más de 50 millones. Pero bueno. O sea, más de 50 millones de dólares. Ha hecho un mejor trato EA y lo va a sacar en Steam. Entonces yo me pregunto ¿por qué no ha hecho ese trato con Epic? O sea, por qué... A ver, o sea, o la decisión es de Steam o la decisión es de EA. ¿Vale? La decisión es de Valve o es de EA. Si es de Valve me parece una exclusiva encubierta y me parece mal y más que ha pagado por ella y si lo ha decidido EA ¿por qué no lo saca en Epic? Y en cualquier caso el tercer factor es ¿Epic ha estado fuera de las negociaciones o ha pujado junto a Steam? No lo sé. Si es decisión de EA no sé por qué firma con Steam volver a Steam pero no firma volver porque aquí estamos hablando de una plataforma de distribución de una editora que es EA que es su Origin que de repente ahora va a volver a una plataforma de distribución Steam cuya propietaria es Valve que era más universal que la de EA que Origin y ahora vuelve otra vez allí y por qué no también sale en Epic no lo sé es por qué estas son las especulaciones es por qué Steam ha ofrecido mejor trato por qué ha firmado la exclusiva por qué Epic no ha querido por qué EA no ha querido no lo sé Pues estoy con Venom yo estoy con Venom y leo lo que dice Venom ante el desconocimiento exacto de la situación lo mejor es inventarte mentalmente la que más se ajuste a lo que tengas más ganas de odiar estoy con Venom Ya, sí, hombre por lo menos general a ver, la risa va por varios y cada uno va a repasar Eso es lo que sucede, sí Yo viendo los antecedentes sí que no podemos saber si ha pujado Steam digo, si ha pujado Epic no tenemos ni idea tampoco sabemos si ha sido la propia en la propia EA ha sido Origin el que ha dicho no, no, yo con Epic Games no me quiero juntar o a lo mejor ha sido Steam el que ha dicho no, no, con ellos no te juntas o a lo mejor se da por hecho de que si vienes a negociar conmigo con la competencia no vas a negociar no lo sé pero, coño yo sí tengo que deducir por los antecedentes supongo que supongo que será de las dos partes tanto por parte de Origin como por parte de Steam están contentos Pregunta seria ¿Alguien se cree que no ha habido negociación? ¿Alguien se cree que no ha habido contacto con Epic? ¿Que no ha habido negociación con Epic? ¿Alguien se lo cree? En un business contacto hay siempre por eso si tienen buenas si tienen buenas relaciones siempre ha habido eso siempre a ver a mí la impresión que me da cuando voy a la Petite es que EA lo que quiere es pues que a su servicio de suscripción EA Access llegue más gente entonces decide no solo tenerlo en su plataforma de distribución que es Origin sino abrirlo a más ¿Por qué solo a Steam? ¿Por qué no anuncias a las dos? ¿No irá más gente? ¿No se suscribirá más gente si estás en las dos? Es el business Yo creo que aquí hay algún tipo de acuerdo Es que a lo mejor Steam te da el dinero que te darían las dos O a lo mejor no te da tanto dinero como con las dos pero te aseguras un buen contrato durante mucho tiempo con exclusividad con Steam Es que como no tenemos ese tipo de datos Steam ha ofrecido algo que Valve no que Epic no ha ofrecido Esa es mi conclusión Yo no tiraría yo no llegaría al punto yo no llegaría al punto de que de que Epic ha entrado al juego que a Steam le han tocado la puerta digo que a joder que a Epic le han tocado la puerta no tengo dudas porque vamos a ver Epic Games es dinero ¿De acuerdo? Si es algo es dinero y cuando vas a hacer un business si tienes que tocar alguna puerta es a la puerta del dinero ¿De acuerdo? Pero otra cosa es que haya entrado al juego Epic yo no diría que haya entrado no lo diría A ver yo sé que a ver no lo sé pero no sé si quién ganará más dinero al mes si Epic con Fortnite o Steam o Valve con su Steam aunque Steam es que es mucha pasta ¿Vale? Pero después de hacer gala de esto me sobran me sobra el dinero de Epic pagando 10 millones por control y pagando la animalá que le habrán pagado a Borderlands 3 que nunca se ha sabido ahora de repente Steam le gana la tostada le come la tostada ¿En serio? Steam le come la tostada bajo mi punto de vista a cualquiera a cualquiera que se ponga por delante solo que ha dejado que Epic haga lo que quiera ¿Tú quieres hacer esto a base de dinero? Perfecto cuando nosotros tengamos que movernos a base de dinero o a base de contactos o a base de nombre o a base de historia en el mundo de los videojuegos pues nos moveremos pero hasta este momento por lo que sea han considerado que no lo había hecho falta yo tenía claro que en algún momento iban a mover ficha Steam no se iba a quedar y esto no va a ser lo único señalar una cosa que la gente está diciendo que no van a meter que cómo va a meter Epic este juego ¿cómo se llama el shooter? el Apex en la Epic Games Store bueno hay varios Battle Royale en la Epic Games Store no os penséis que ahora si pero ninguno compite ni tiene los números de Apex dentro de que Apex ni siquiera llega a la shooter de esa forma claro este punto también es un punto importante a lo mejor sí que es verdad pero de verdad de la buena que EA dentro del bajón que ha tenido Apex quiere apostar fortísimo tampoco puedes ir a la puerta del vecino del contrincante y decirle oye hacemos un business pero Apex también tiene que estar pero que todos son contrincantes pero que en las contrincancias te tienes que encontrar pero Epic Games es la desarrolladora directa de Fortnite da igual y Epic Games es la desarrolladora directa de un montón de videojuegos y pone un montón de facilidades para que los desarrolladores ganen más dinero y el Unreal Engine lo pusieron más barato hace poco y pagan un montón de dinero un montón de indies que a lo mejor se habrían ido a la mierda da igual eso no es verdad eso sí es verdad a lo mejor se habrían ido a la mierda Valve no es es más que que es Valve un mercado por así decirlo es un espacio una tienda es una tienda es una tienda Valve o sea Steam es una plataforma de distribución digital de la que es dueña Valve y hasta ahora a diferencia de otras plataformas de distribución digital que eran de grandes editoras que se editaban sus juegos como puede ser Ubisoft o como puede ser el Origin de EA esta Steam estaba más abierta era como más universal a muchísimos estudios y muchísimas editoras a diferencia de Origin o de Ubisoft que suelen salir juegos pues de que edita EA o sea que edita EA o que edita Ubisoft Steam era como más abierta y Epic se supone que también aunque también tiene sus juegos de Epic también se supone que es más abierta ahora diríamos que las más universales son junto a Steam y GOG que es de CD Projekt estaría Epic lo que no entiendo es porque si se puede hacer cualquier lectura y como decía Venom cualquiera podemos decir no pues a mí la lectura que me interesa es la que tú digas pero de las lecturas que hay que Steam ha tenido algo que ver o que EA ha sido la que ha decidido pues no tío no lo saco en Epic no lo sé lo saco en Steam o a lo mejor un mejor trato o lo que sea ahora que han mencionado en el chat de que coño es que Epic tiene Fortnite y compite en teoría o eso es lo que dice EA competiría directamente con Apex a lo mejor EA no quiere firmar tratos con Epic no lo sé yo creo que no tiene nada que ver también es verdad que el problema que tiene Fortnite o el problema que tiene Epic es que ahora sí estamos diciendo que Apex compite con Fortnite pero por género pero al final ya lo decían la gente que era de Netflix al final Fortnite se ha hecho tan grande que yo creo que compite contra cualquiera de hecho la semana que viene Fortnite competirá contra Death Stranding o sea es un poco es un poco difícil en ese sentido no exactamente pero yo creo que no yo creo que da igual que no que no existe que no es un punto relevante yo para mí es de nuevo una vez más que para mí la conclusión de todo esto mi punto de vista que esto es una guerra sucia que se le está haciendo totalmente de forma gratuita a Valve para mí para mí es lo de siempre ¿a qué te refieres con guerra sucia a Valve? perdón a favor de Valve en el sentido de que yo también lo creo Steam no está haciendo nada ¿vale? y le están dando palos a sus competidoras sin que ellos tengan que hacer nada entonces la decisión de Steam es hago haga lo que haga no voy a decir prácticamente nada o sea ¿por qué no sabemos cómo es el trato? porque Steam sabe que no le conviene claro que no le conviene y como sabe o como ha visto que tiene a mucha legión de fans de compañías o lo que quieras detrás apoyándolos no tiene tampoco que mover un dedo los demás lo hacen por ellos en realidad en la industria no conocemos ningún trato lo único que a ver en lo que supimos que pagó Control lo que sabemos que pagó Epic por Control se dedujo de un informe que presentó la filial de 505 Games que editó Control que decía que habían recibido 9 millones y medio de euros de Epic y de allí se dedujo da igual pero sabes pero Micael sacan una nueva plataforma y a la gente le mueven las cosas pero ya no es eso los cambios a la gente no le suelen gustar demasiado y vienen cambios o Epic te propone unos cambios y ahora pues el juego ahora ya no puedes jugar aquí ahora tienes que jugar allí pero es que yo tengo todos los juegos reunidos con todas las horas pero sabes que es lo que sí que sabemos tonterías pero yo coincido contigo a muerte en el que al final a Epic Games se le ha hecho un poco de guerra sucia yo confío en el que ahora las cosas se calmen un poquito porque a la mínima parecía que Epic Games eran un putos demonios yo lo que digo es yo lo que digo es que lo que sí que sabemos es que hay trato cosas que no sabemos con Valve que eso ya es un paso muy importante vale y considero que los que ahora compren sin pensar en Steam cuando antes se ponían super sucios con Epic por cosas exclusivas me va a parecer que hay un poquito de hipocondria por ahí las cosas como son para mí la gente que se mete en plan a comprar en Steam en plan no es que es total aquí no hay exclusivas y de repente se pongan a comprar cositas y tal vamos a tener un poquito de de apocalipsis las cosas como son hombre pero es que yo no sé si esa gente se pensaba que en algún momento yo no sé si se pensaban que Steam no iba a mover un dedo o iba a seguir esto así durante mucho tiempo en algún momento Steam iba a hacer algo muy parecido a lo que ha hecho Epic o no pero iba a hacer algo entonces ahora esa gente que ha defendido capa y espada sin necesidad tendrá que ser consecuente que lo va a ser la gente no suele ser consecuente una dicho esto lo último que quiero decir de ese tema es que la tienda de Epic Games sigue dando vergüenza si seguro siguen gastando el dinero a mansalva y cuando y cuando hacen comunicados que por cierto aquí por lo menos en FullHP hace tiempo que no vemos ninguno siempre que hacen comunicados tiran mierda para todos lados parece que hay que darles las gracias por venir al juego cuando de momento tampoco han hecho grandes cambios o ninguno a ver Epic Games no es santo de mi devoción pero de la misma manera que tampoco lo es Steam al final son dos guerreros en una batalla y uno va a darles un palo y después el otro se lo va a devolver a mí me hace gracia que en el chat me llaman Steam Defender por alguna razón que desconozco a ver yo lo que no voy a hacer es fundamentar mis argumentos en la lectura que a mí me da la gana de una noticia yo cuando mis argumentos están fundamentados en noticias reales por ejemplo de Epic sí que hemos sabido que han habido exclusivas y hemos sabido cuánto ha pagado aquí no sabemos lo que ha pasado y puede ser perfectamente que los sinvergüenzas de Steam que han disfrutado de 10 años de Monopolio hayan pagado perfectamente posible y también puede ser perfectamente posible que haya decidido que en Steam sí y en Epic no o puede que haya pasado que Epic haya dicho no, ya sabéis que mi estrategia es o me lo sacas a mi solo o no se lo sacas a nadie y tú lo tendrías en tu tienda o a lo mejor ya ha dicho no, consentí con Ubisoft de que lo tuviera en Uplay pero tú que es lo que compras Mikael cuál es la versión que compras cuál es la que más dirías me la creo o esta es la que más me conviene o es la que más me conviene no puedo decir unas sin datos porque pasaría lo que decía Beno usaría la que a mí me pareciera y no lo sé porque no sé ninguna es como por ejemplo que esto es lo que discutimos muchas veces cuando dicen no pasa las exclusivas en PC no pasa nada el consumidor no pierde ahí es donde estoy en desacuerdo con vosotros yo creo que si se establecen las exclusivas puede pasar que como ocurre en consolas hayan DLCs exclusivos de una plataforma hayan modos de juego exclusivos de una plataforma si las exclusivas tienen éxito y escalan en la industria tendríamos esto a lo mejor tendríamos DLCs de por ejemplo que solo salen en Epic DLCs que solo están en Steam modos de juego que solo salen en EA y eso me tocaría los cojones y eso para mí es perjudicial para el consumidor llegará o lo habríamos tenido seguro seguro pero cuando enarbolan por ejemplo los argumentos de es que es una tienda que llorica eres perdona pero yo tengo 6 plataformas 7 plataformas instaladas en mi ordenador una más me importa una mierda quejarse de eso es una gilipolle pero yo creo que las exclusivas son malas y me da igual si las hace Epic que si las hace Steam son malas y si las hace Steam son malas y por lo menos Epic lo está diciendo o nos estamos enterando pero si esto es por culpa de que Steam la otra lectura que Steam ha pagado para pues tráemelos a mí si lo vas a sacar en otro sitio aparte de Originea tráemelos a mí si ha pagado Steam y cuando digo pagado también me refiero a hacer un reparto de los dineros en lugar del 30-70 o el 20-80 que puede llegar una bestialidad mucho más baja es igual de sinvergüenza que Epic ¿vale? quedamos ahí ¿estamos de acuerdo? es igual de sinvergüenza yo supongo que en este negocio habrá pagado Steam ¿no? algo ha tenido no puede ser simplemente oye Epic voy a sacar los juegos en tu esta vale venga hasta luego dudo mucho que haya sido así en la hombre hay una cuerda ahí de puta madre pero esto funciona un acuerdo hay obviamente no me jodas si queréis avanzamos si hombre claro vale antes de que Micael siga presentando aunque yo tengo una pregunta para Micael recordad que sorteamos una Nintendo Switch Lite entre todos los suscriptores si estáis suscritos también los que estéis ahora mismo escuchándonos desde YouTube os podéis suscribir y ya sabéis que entras en el sorteo de una Nintendo Switch Lite edición Pokémon edición Pokémon lo de los Pokémones podéis suscribir al canal de YouTube y después al canal de Twitch eso es para el concurso en Twitch sabes o sea si te suscribes en YouTube no te llevas una mierda exacto a ver si te suscribes en YouTube también para los sorteos hay que estar presente no no hay que estar presente Micael tengo una pregunta quiero que me cuentes que piensas de Death Stranding una vez has visto el trailer hay parte jugable se ven 20 segundos del gameplay que hemos visto 25.000 millones en otros trailers vale y de lo fundamentalmente son es un 99% de cinemáticas 95% de cinemáticas lo otro son pues cartelitos y y coño hay un par de spoilers yo creo que de hecho incluso me puedo imaginar cuál es la motivación de uno de los personajes el contexto y lo que ocurre con otro D ¿hay alguna motivación que ¿cómo decirlo? ¿algunas de las dudas que tenías de Death Stranding han sido resueltas con el con el trailer? como videojuego no como historia no vale eso no me refería se ven spoilers pero luego te quedas con ganas de decir hostia eh y que más y que más Kojimana ¿no? y que más te quedas así pues ya pues ya está pues no tengo norma que muy bien muy bien ¿qué pongo ahora? quiero recordar a la gente que el viernes queréis hacer un un especial un especial notas de la prensa de Death Stranding y que sí y vamos y estoy preguntando a la gente a ver si se viene a hablarnos del juego ya tengo una persona que lo ha jugado y que va a venir a hablarnos de él oh que bien ah pues 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 la cribillamos bueno antes de que empieces antes de que de que pases de tema me voy gente espero que disfrutéis del full hp de la sesión premium a esta tarde y mañana pues nos vemos con más full hp venga hasta luego hasta luego hasta luego a ver ya que has mencionado el sorteo que está haciendo Desport Maníacos de la Switch Lite podríamos hablar de un juego que sale mañana o mejor dicho esta noche a las 0000 que son las notas de Luigi's Mansion 3 ¿qué te parece? vamos a verlo ¿cómo se te queda el cuerpo? vamos a verlo a ver mientras lo vas poniendo imagino voy a contaros las notas en Metacritic de Luigi's Mansion 3 ahí lo tenéis es un 86 tras un análisis de críticas de 68 medios como siempre os traigo el arco de notas pues pues porque está gracioso la que más nota la ha puesto es una revista que se llama un medio que se llama Switch Player que le ha puesto un 100 Pikachu sorprendido y ahora ya vamos con medios españoles en Nintendo os le ha puesto un 95 Vandal un 93 Area Juego no es un 92 igual que Media Station y Hobby Consolas IG en España un 90 3 de juegos un 90 y de los medios más bajos Game Informer le ha puesto un 85 y Game Spot un 80 y la nota más baja de todas se le ha dado Washington Post que le ha dado un 70 no se ha venido que Washington Post analiza juegos y encima está detrás del muro de pago así que pues no puedo traeros cositas de lo que ha dicho Washington Post es lo que tiene cuando pues tu empresa la dirige un señor de 75.500 años en cuanto a lo que coinciden en lo bueno y lo malo los análisis de las revistas españolas ya te digo que lo he dicho desde el 95 de Nintendo es quizá un poco alto hasta la nota más baja es un 90 de 3 de juegos coño buenos juegos en cuanto al 86 que es de media aunque veis que las notas españolas van del 95 al 90 la mayoría de medios se sitúa en todos 80 o todos 90 92 hasta 95 pero lo que más hay son 80 los españoles han sido los amables ahora sí los españoles han sido los amables la mayoría de medios no españoles han sido los 80 y han tomado entonces a ver lo bueno lo bueno que menciona lo primero y coño estamos de enhorabuena gran apartado gráfico y sonoro cerca del techo técnico de la Switch vaya vamos joder que cosas tú así que se pueden hacer este tipo de cosas acojonante lo siguiente el hotel en el que transcurre el juego es enorme con un diseño de niveles que potencia la exploración tercero los puzzles y bosses son muy divertidos y espectaculares cuarto la jugabilidad es muy variada cinco es bastante rejugable y quinto el multijugador cooperativo del modo historia está muy guay y ahora vamos a la parte negativa lo que coincide en todas los combates contra enemigos normales se vuelven repetitivos debido a su simpleza poca profundidad y facilidad es muy fácil en ese aspecto lo segundo el control no es del todo preciso en el apuntado se ve que tienen problemas con el acelerómetro y a la hora de apuntar y se ve que todas las revistas han tenido problemas con el control el tercero mencionan en ocasiones es demasiado lineal este multijugador cooperativo no pasa de ser una simple curiosidad que no aporta nada al modo historia y bueno por último no se pueden omitir las escenas hombre no qué tragedia pero ya te digo todos coinciden en que el control no es muy preciso y que los enemigos normales se vuelven repetitivos a la larga para mí para mí sí que es una tragedia lo que no se puedan saltar las escenas te voy a contar por qué porque esto no es un Death Stranding en el sentido en el que las escenas no importan prácticamente nada no poder saltarme las escenas que me dan igual en donde voy a ver a Luigi en plan oh ah oh ah pues lo siento mucho pero no me aporta nada a nivel de ningún nivel vale entonces me quiero pegar un tiro cuando juego un juego de Nintendo y las escenas no me las puedo saltar me dan una pereza escalofriante una vez dicho eso dime lo dice por ejemplo Octario en el chat tiene problemas con el control y aún así le dan un más 90 eso me flipa a ver pero habría que ver yo generalizaría más eso no lo sé es que no lo he jugado tampoco os puedo mencionar claro habría que ver qué es lo que entendemos por por fallos en el control a lo mejor los fallos en el control no hay tanta cosa no sé si y se limitan al apuntado dicen el apuntado a veces no es del todo preciso claro o sea el movimiento y tal estará guay y no es del todo preciso o a lo mejor se han dejado deslumbrar por el techo técnico de la Switch tú qué crees yo a ver yo tengo la sensación tengo la sensación de que el primer Luigi's Mansion creo que estuvo corregidme gente desde el chat seguro que me podréis corregir que el primer Luigi's Mansion estuvo bastante mejor de lo que la gente se pensaba el segundo fue bastante bluff y tengo la sensación de que este tercero es como como de nuevo algo revitalizante o algo muy guay entonces la gente está en plan oh qué guay el Luigi's Mansion tiene bastantes cosas únicas ¿vale? a este tipo de juegos se le suele exigir algo un poco diferente en el sentido en el que es como una especie de aventura donde tienes que matar a unos malos pero coño recordemos que venimos del mundo de las plataformas en donde los malos se mataban en la mayoría de las ocasiones saltando sobre ellos o lanzándoles bolas de fuego entonces un poquito lo comió por lo servío ¿no? es como vale entiendo lo que usted quiere decir aquí pero qué quiere decir en realidad con esto que me está usted contando ¿no? por lo demás no he jugado nunca a un Luigi's Mansion Huehuicon siempre ha dicho que le parece que es un juegazo pero yo nunca he jugado a un Luigi's Mansion lo siento los de chat seguro que sí pero ahí está yo no no lo sé no tengo ni idea yo tampoco lo he jugado pero eso es lo que dice mucha gente dice ya pero todo es coinciden que tal ya pero es que algo tienes que poner negativo pones eso ya no sé se puede sobreentender que el control no está el todo preciso pero tampoco te va a amargar la partida no lo sé eso parece yo creo que a lo mejor si es algo más anecdótico y tengo mucha curiosidad por ver el tema de los combates contra los malos ¿no? porque a lo mejor es algo que es very interesante y eso es algo que los puzzles los puzzles y los bosses dicen que son espectaculares pero que ya te digo que los enemigos normales que son un poco repetidos puede ser pues esa es la parte que a mí más más curiosidad me da ¿a ti te compensa si los bosses son espectaculares que la morralla sea una puta mierda? depende de cuánto tarde de cuánta distancia haya entre la morralla y el boss porque si el camino entre una y otro es larguísimo y y y estoy como una hora de coñazo para cinco minutos espectaculares me pego un tiro en los cojones ¿me explico? pero pero si hay por así decirlo 30 minutos de de malos y 10 minutos de boss compro porque no solo son no solo son malos son puzzles y cositas de y cositas así sí vale vale bien bien pues esto hasta aquí las noticias de las notas perdón de Luigi Mansions 3 que sale esta noche sale mañana jueves pero esta noche a partir de las 0000 podré disfrutar y más si os toca pues la Switch Lite que está sorteando y es por Maríagos y ahora pasemos más cosas de industria porque Valve ahí lo tienes en industria no sé si lo estás viendo Valve añade un nuevo módulo a las reviews de usuario de Steam eso lo he visto yo esta mañana y luego he visto la noticia y digo ah coño es esto ¿sabes? ¡ah! filo de puta ahora sí entendo ¿vale? tú y it's tú y it's para bebés ahora sí entendo ahora sí entendo exactamente básicamente la última actualización del cliente de Steam han añadido una opción dentro de las dentro de pues de las páginas de reviews y demás de los productos de los juegos en los que añaden un módulo que está arriba en tu página del juego de tu biblioteca y en este módulo aparece te indica cuántas horas has jugado desde que hiciste la review desde que hiciste el análisis y te insta a añadir nuevos detalles o cambios a esa crítica que has hecho y de hecho cuando tú vas a ver una review sale alguien por ejemplo Pepito ¿recordáis que sería Pepito? 100 horas al juego y ahora sale además 100 horas al juego la reseña la hizo con 12 horas por ejemplo y eso pasa hay gente que hay gente que tiene reseña la reseña la hizo con 12 horas horas jugadas 2000 entonces a lo mejor ves la reseña y dices es de puta madre entonces lo que te está diciendo Steam es que coño han pasado 1000 horas de la reseña puedes intentar hacer una más acertada a mí eso me gusta a mí que potencien porque para mí es bastante a veces es importante a la hora de comprar un juego me leo las reviews y las que dicen X de esto es malísimo pues lo quito pero las que lo explican bien digo ah vale esto no me conviene a mí el que yo me fío me suelo fiar también bastante del tiempo que me dice que el señor ha estado ha estado jugando entonces si va a penalizar o va a señalar de alguna forma a aquellos que no han estado jugando tanto siempre siempre me ha ido sí sí de momento lo muestra eso es un paso sí 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 me parece que está bastante guay a mí eso me parece que está muy guay no no a mí esto de que de que lo digo muchas veces a mí esto me parece fundamental Epic no lo tiene pero a mí esto me parece fundamental yo creo que hay gente que le importa una mierda yo me guillo bastante por estas cosas sobre todo yo por las reviews de los usuarios me suelo fiar muchas veces más que por las reviews de los medios de los medios pero bueno últimamente no tanto porque como hay tanto review bombing y de repente como que hay gente principalmente subnormales que de repente están como ay es que es político todo es político tonto todo incluso la falta de política es político tonto y ya está entonces pues esta es lo que ha añadido barf la siguiente noticia justo debajo también me ha llamado la atención porque a fecha de 1 de octubre de 2019 la ps4 se convierte en la segunda consola doméstica más vendida de la historia ahí tienes el ranking de momento está más vendidas de la historia a 1 de octubre de 2019 está la ps2 con 155 millones la ps4 con 102 con 8 la ps1 con 102 con 4 la wii con 101 con 6 y la ps3 con 87,4 como puedes ver en consolas domésticas del top 5 la 1, 2, 3 y 4 la ps1, 2, 3 y 4 ahí está la única secuela es en cuarto lugar la wii pero el resto son todas consolas de sony y luego ya si contamos las consolas portátiles el ranking es la primera la nintendo ds con 154 la original 154 millones de unidades mega bueno la segunda la gameboy con 118 millones la tercera la ps2 con 155 y en lugar del segundo lugar metiendo las portátiles la ps4 ocuparía el cuarto 102 con 8 millones de unidades esta es la noticia que ha salido ahora de que pues avanza puestos la ps4 ya están los 102 pero me parece que los 155 millones de la ps2 ya no llegan antes de que salga la ps5 ya no llega ni de coña a ver me gustaría un poquito en el futuro seguro que hay alguien que nos pueda ayudar y nos comenta la escalación ¿sabes? porque es como la diferencia entre es como playstation 1 se vendieron tantas y playstation 4 se han vendido estas es como no se supone que hemos avanzado que ahora mucha más gente juega videojuegos y tal tengo mucha curiosidad por eso o tú no la tienes es como no ahora hay mucha más gente que juega videojuegos pero prácticamente se han vendido las mismas consolas en prácticamente el mismo periodo pero cada vez hay más videojugadores vale pero ¿dónde están? ¿en pc? ¿en el móvil? ¿o dónde? ¿cómo podrías sacar eso? coges las consolas de una generación y las todas coges las ventas de consolas de la primera generación de la segunda de la tercera de la cuarta incluyendo portátiles y tal y una vez sumado el número dices pues mira se vendieron más cuarta que la tercera más en la tercera que la segunda probablemente los datos digan eso ¿no? se han vendido más consolas de todas las marcas en la última generación que por ejemplo la de playstation 1 y que estaba ya sola y a lo mejor quedaban ahí los restos pues que si de drinkas que si de saturn nintendo 64 así es como lo podrías sacar pues o así o con los videojocos una de las dos ¿me explico? vale sí a ver videojuegos vendidos claro sí porque videojuegos eso ya sí que ahí ya no hay engaño a lo mejor se han vendido no sé cuántas plataformas pero ahí ya hay buena historia en cualquier caso estos números siempre los dicen las empresas ¿vale? no hay un organismo estatal independiente que diga no se han vendido tantas que le pasa a todos todos intentan colocar lo típico de que han colocado unidades distribuidas como vendidas y las devuelven ese tipo de cosas es un problema es el problema de estos numeritos bien la siguiente noticia que hemos traído seguimos en industria Miyamoto recibe una de las más altas distinciones en Japón por su contribución a la cultura japonesa resulta que el gobierno japonés ha decidido otorgar el galardón persona de mérito cultural a Shigeru Miyamoto por su enorme contribución a fomentar la cultura japonesa por todo el mundo gracias a videojuegos como los Mario o los Zelda y estas declaraciones de Miyamoto es que no se puede ser más grande yo me imagino a otro creativo japonés y no diría esto a lo mejor me equivoco pero en cualquier caso voy a decir las declaraciones que ha hecho nuestro querido Shigeru Miyamoto dice por fin ha llegado el día en que los videojuegos se han convertido en una forma de cultura para Japón y luego dice pero esto no es un trabajo que se pueda realizar en solitario estoy orgulloso por seguir trabajando junto a los compañeros con los que empecé continuaré dando lo mejor de mí mismo no te imaginas a ver yo yo ahora estoy haciendo spoiler vale spoiler más o menos estoy haciendo como o voy a hacer un vídeo hablando sobre la infancia de Kojima y por qué está tan puto loco vale y se pone a hablar de que hace tiempo estamos hablando de hace bastante 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 tiempo de esto pero se ponía a comentar cómo irse a los videojuegos era como la peor idea que podía tener en su existencia bueno cualquier cosa artística de hecho cualquier cosa artística en Japón estamos hablando de esto hace 40 años estaba mal visto era como no 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 tú tienes que dedicarte a algo que te debe comer muchacho cómo te vas a ir a algo que no te debe comer entonces como que me llama me llama la atención que se lo den que diga que diga ahora que por fin los videojuegos son tal como que por fin o sea señor que es Japón que ahí estamos pensando todos que esto es la hostia pero sí que es cierto que todo el tema de allí se venden muchos cómics pero enseguida a muchos jugadores como que se les tacha de cualquier cosa es una región de una cultura que yo no termino de pillar como que no está tan bien visto como en occidente no pasa nada porque juegas videojuegos claro es como que pensábamos que la historia que todo estaba mucho más aceptado y nos hemos dado cuenta de que de que a lo mejor no y me parto el pene entonces pues que le dé lo que quieran a Miyamoto que es mi puto padre mira dice una cosa dice una cosa Medina Man en el chat que dice esto es algo que no puede hacerse en solitario versus a Hideo Kojima Game que abres un Zelda o un Mario y sale a Shigeru Miyamoto Game pero a ver pero a ver seguro que hay un montón de declaraciones de Kojima en donde dice que la gente ha hecho mucho pero en este no yo no hay más a ver yo quiero resaltar que hace poco trajimos una entrevista que le hicieron a Kojima y que oye se ganó se ganó parte de mi respeto porque hablaba de que bueno en el chat se hizo mucha burla y hicimos mucha burla de ella pero hablaba de que era al principio esto que dice él de que cuando decidí fundar Kojima con Productions nadie me daba préstamos y demás porque aquí dicen lo que decíamos que es mucho más conocido Miyazaki que yo y aquí no me dan préstamos y demás y tuve que tirar por algo muy importante en Japón que es la imagen y tuve que pillar unas oficinas de puta madre súper modernas y chulas y hacer fotos de ella para que mis trabajadores las familias de mis trabajadores supieran que tenían futuro y tuve que y tenía que subir en redes sociales y todo ese tipo de cosas porque la imagen es súper importante en Japón no sé cómo de cierto será eso porque eso hay que analizarlo pues si fuera japonés te lo posaría decir pero oye sentí cierta cierta empatía ahí con Kojima y decir no mira todo esto lo estoy haciendo porque es que si no no me como una rosca en Japón no lo sé yo creo que lo importante de si se parece por ejemplo a la cultura coreana que es donde yo controlo más allí la apariencia es importante en el sentido en el que todo el mundo forma parte de una misma unidad ¿vale? ah sí lo leí en el artículo ese que hay de Twitter tan interesante de la chica esta joder total todo el mundo forma parte de una misma unidad entonces si si estás en un sitio que está feo tú estás tú eres tú estás feo también entonces yo creo que es que la apariencia es importante en ese sentido ¿no? de que todos tus amigos si tenéis un grupo de siete amigos y uno se ha puesto gordo todos os habéis puesto gordos ¿me explico? no sé si me explico esto es muy importante si uno de tus amigos yo qué sé de repente se ha puesto malo todos se han puesto malos en el sentido que todos se preocupan por él tienen que estar bien y todo eso entonces es posible que esto se traslade de la misma forma es como no podemos estar en ese sitio tan feo ¿sabes? entonces es como la familia ha visto que estamos en unas oficinas de puta madre y es como ¿cómo que estamos? no estamos trabaja solo uno es que eso se entiende diferente en algunas culturas asiáticas no sé si también en la en la japonesa pero estoy a cien por cien seguro de que en la coreana sí que es así la coreana es ¿cómo estamos? ¿cómo estamos nosotros? ¿cómo estamos trabajando? ¿cómo es nuestra oficina? no es nuestra oficina voy yo solo a las siete de la mañana no 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 es nuestra oficina que quede total y absolutamente claro que es la oficina donde nosotros trabajamos aunque cada uno trabaje en un sitio y eso es lo que a lo mejor sí que sí es parecido porque yo creo que tengo entendido que comparten bastantes cosas a ver que que Japón está más tiempo en Corea que en Japón tampoco es un secreto y es posible que eso se traslade igual también históricamente no se ha llevado muy bien ahora se llevan mejor ahora se llevan mejor pero ahora se llevan mejor porque la Corea del Norte está loco pero madre mía que segunda guerra más interesante tuvieron sí 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 a ver más cositas de industria un par de cositas más de industria que quiero pasar por encima lo primero otro Pikachu sorprendido por aquí Call of Duty Modern Warfare es un brutal éxito de ventas no puede ser a ver pero si la gente se estaba quejando de un montón de cosas del juego pero si la gente se estaba quejando de un montón de cosas del juego como es posible para que os hagáis una idea el Call of Duty Modern Warfare que salió este viernes recaudó en tres días 600 millones de dólares mi puta vida repito 600 millones de dólares en tres días y esto le ha permitido alcanzar ciertos hitos que obviamente una nota de prensa de Activision pues ha remarcado es el Call of Duty de la actual generación es decir de los últimos seis años que ha vendido más en su estreno y que más jugadores y horas de juego ha acumulado en sus tres primeros días es el título Activision que mejor arranque en ventas digitales ha tenido de su historia es el juego de pago con mejor estreno en 2019 y el más vendido del año en tres días en tres días es el más vendido de 2019 y ha doblado la recaudación de la película Joker también en tres días este dato lo he traído porque me ha hecho gracia ha doblado la recaudación de la película Joker en tres días gamers gamers pero nosotros queremos IPs nuevas y fórmulas nuevas also gamers como Call of Duty toma mi sucio dinero el FIFA de este año no lo tengo no no hay que pillarlo que yo sé que los gamers que pedís eso no sois los mismos gamers que luego os compréis con los ojos cerrados el Call of Duty sin embargo ahí están no obstante efectivamente ahí está y lo siguiente es sobre Pokémon GO también en esta línea de noticias de la industria de joder cuánto dinero hemos ganado sois unos putos piscens Pokémon GO supera los 3.000 millones de dólares de ingresos y 2019 va camino de ser su mejor año un informe que lo traemos habitualmente son unos informes que elabora la firma de Anansis del mercado de los videojuegos en Sun Tower ha desvelado que Pokémon GO ya ha superado los 3.000 millones de dólares de ingresos desde su lanzamiento en verano de 2016 y el análisis tiene chicha lo primero el juego se ha descargado 541 millones de veces en todo el mundo mucho más en Android que en iOS y Estados Unidos es donde más se ha descargado con un 18,4 luego Brasil y luego México con 6,3 ostras México es el tercer país que más ha descargado Pokémon GO un saludo a nuestros amigos de México ahí estamos ingresos brutos por año ahí te lo he puesto en una grafiquilla que se ve muy bien en 2016 se acumuló 832 millones de dólares de ingresos brutos en 2017 menos 569 el año pasado 816 remontaba y de momento este año hasta septiembre lleva 774 millones ahí podéis ver la gráfica y a tres meses vista octubre, novembro y diciembre probablemente supere el año inicial que fue cuando más ingresos tuvo luego si bien decimos que se descarga más en Android que en iOS los de iOS porcentualmente gastan muchísimo más dinero que lo de Android bueno esto es algo que sabemos eso es algo que ya se sabe ya se sabe y el mercado con mayores ingresos vuelve a ser el más el más descargado que es Estados Unidos y luego Japón Japón es supone un 30% de los ingresos de Pokémon GO y no es ni siquiera el tercero más vendido el 36,2% es Estados Unidos y el 29,4% de ingresos vienen de Japón y no os quisiera yo decir la diferencia la distancia que hay entre uno y otro exacto la diferencia de tamaño me cago en Dios y ahora un dato que a vosotros a todos os encantará el gasto medio por usuario en Pokémon GO es de 5,60 dólares si todos los los que han jugado al juego dividimos por todo lo que han ingresado todo el mundo se ha gastado todos los jugadores como mínimo se han gastado 5,60 millones bueno dólares como mínimo de media todo el mundo que ha jugado habrá que se ha gastado cero habrá que se habrá se habrá metido 11,20 pero ahí está ese es el gasto medio por usuario 5,6 pues está de puta madre está bien jeje o sea yo he jugado al Pokémon de nuevo a mí me pasa lo mismo siempre juego un rato luego dejo de jugar luego juego otro rato luego dejo de jugar me pasó hace poco también de hecho volví a jugar otra vez y lo volví a dejar porque no es mi tipo de juego pero pero me gusta probar cosas aunque no sean mi estilo vale aunque aquí la gente se piense que soy un tirano me gusta ver los puntos de vista de los demás para comprobar si son una puta mierda o no que en la mayoría de las ocasiones son una puta mierda y en este caso no creo que Pokémon Go sea una puta mierda creo que de nuevo es otro de estos juegos limitadísimos que no haces todo lo que podrían ser porque eso crearía problemas es decir yo tengo la teoría de que hay muchas compañías que no hacen el mejor juego posible porque entonces no puedes volver a sacar otro vale es cierto claro ¿cómo vas a sacar el mejor Pokémon? si sacas el mejor Pokémon ¿quién te va a querer comprar el siguiente? nadie nadie tienes que sacarlo con cosas malas obligatoriamente y yo creo que Pokémon Go es un juego que tiene muchas cosas de estas y no es mi tipo pero al que le guste que lo disfrute dice Isaac en el chat ¿quién se gastó mis 5 dólares? que no se han gastado y otros que sí por ejemplo dice Joseph yo me he gastado 3 euros de las encuestas de Google mira esas 3 euros de las encuestas se las ha llevado de Pokémon Company bueno en este caso Niantic y ahora vamos con las dos noticias para terminar que son muy graciosas la primera de ellas es la de no vamos a dar una más antes juegos en Football Manager esta noticia es la hostia y seguro que a la gente que le gusta el juego oye mola Football Manager 2020 está diseñado para premiar a los jugadores que le dediquen más horas resulta que en Football Manager si sabéis si recordáis esta saga que desarrolla Sports Interactive y edita SEGA y han descubierto que el tiempo promedio de cada uno de sus jugadores ronda atención el tiempo promedio han cogido las horas que se juega su juego dividido entre los jugadores que lo compran 250 horas de media le echa la peña al juego perdona de todos los jugadores 200 horas de media o sea habrá gente que le eche 10 vale y habrá gente que le eche 490 pero que es esto pues claro dice No Flame No Gamer pues te digo no me extraña tampoco yo tengo peña que le echan 1000 todos los años en serio te lo juro a ver bueno yo también tiene muchos años pero yo tengo casi 2000 horas en el y no engancha tanto como este que cada temporada lo renuevas y te invita a jugar bueno pues como han visto que la peña le echa 250 horas de media dicen vamos a sacar una nueva característica que se va a llamar Club Vision y servirá para trazar planes a largo plazo en los clubes a 5 años vista o sea esto de que te echas una partida y no te contentas con terminar el año estás con tu equipo el equipo de tu barrio o no lo quieres subir a champion y le metes 150 horas de partida pues puedes hacer planes con este Club Vision esta nueva herramienta a 5 años vista con áreas de cómo afectar a la cantera al estadio o a las políticas de transferencia Miguel han dicho la peña le echa muchas horas hemos de mejorar el late ¿cómo lo hacemos? vamos a poner aquí una herramienta para que la gente haga planes de la cantera y del estadio y las políticas a 5 años vista cuando lleves 200 horas de partida Miguel dime vamos a intentar hacer una cosa dime yo voy a intentar que el programa sean 45 minutos joder volvemos a los 45 Miguel lo voy a intentar no lo voy a forzar pero lo que no voy a hacer es que pase más de una hora llevamos una hora y 20 segundos pues nos vamos damos la noticia de risa y nos vamos que es un minuto ¿te parece? que es de mucha risa noticia de risa es que Miguel tiene un humor de persona mayor entonces me da un poco de miedo a ver si te ríes si te ríes eras una persona mayor venga si me ríes una persona mayor ¿qué noticia es? vale The Outer Worlds bloquea el uso de 500 palabras ¿cómo? Obsidian ha bloqueado una lista de casi 500 palabras que no podrán ser usadas para nombrar a nuestro avatar durante la creación de personaje entre las palabras censuradas aparecen muchas referencias razas, ideologías orientaciones sexuales y opciones políticas y como muestra un botón ahí tenéis la lista yo pues he guardado algunas por ejemplo palabras que están censuradas para que no puedas usar como nombre de tu avatar en la creación del personaje tienes Viva Franco Facha Nazi ¿no puedes llamar a tu bicho Facha? ¿no puedes llamar a tu bicho Catalufe? no hombre no pero esto no me hace gracia yo quiero llamarlo Facha Supremo o Viva Franco Facha ¿no puedes llamar a tu personaje Calapolla? no, no, no no, no no puedes llamarlo Etarra ni Chinaco ni Chuloputas no, no, no puedes nombrarle Viva Franco tío Viva Franco no esta es la realidad que queréis esta es la realidad vale, vale este es el mundo que estáis buscando vale, vale luego no vayas a votar el día 10 ¿eh? oye tío no podéis no, no olvidaros de Viva Franco y Catalufe tío eso ya no se puede ni Etarra tampoco ni Cani Cani tampoco Cani no se puede poner registrado de nombre Cani no se puede no tío ¿cómo no se va a poder Cani? que no se puede que aparece en la lista Cani no puedes usarla no te deja usarla para nombrar a tu persona yo soy Cani 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 Dice Kirios Fachampi está libre Fachampi está libre perfecto me siento un poco más tranquilo es graciosa es graciosa pero no tan graciosa yo soy Cani 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 yo soy Cani 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 yo soy Cani 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 ya está ya puedes despedir Miguel ah bueno pues hasta aquí el FullHP de hoy la pregunta del día era no la recuerdo nunca la de la de que nos digan cómo van los volúmenes en serio o sea eso sí que me acordaba ¿quieres que esa sea la pregunta del día? sí sí vale pues nada la pregunta del día es ¿qué os parecen los volúmenes? y si te paso si lo hemos hecho bien que a lo mejor la gente dice vaya mierda vale pues en cuanto a volúmenes no la producción en general ¿qué os parece que tenemos que subir tenemos que bajar? vale esa va a ser la pregunta del día en este caso no ha sido a Robita Injustificado el que se ha pirado a hacer sus cosas sino a Robita WeWacon el que se ha quedado esta vez es bueno el que se va a quedar ya el Fake Juste el Fake Juste a Robita Injustificado el que se va a quedar para siempre te vas a quedar para siempre ya hombre tengo que realizar bueno lo bueno es que si yo no puedo puedes realizar tú ah sí si yo no puedo si tú no puedes puedo realizar yo pero claro el problema es eso de que cortar streams y que me pusiera yo no es bueno por eso no por si la gente se lo pregunta eso de cortar y es por maníacos e iniciar otra vez con FullHP eso creo que no va muy bien sí exactamente pues ya está por eso no dile adiós a la gente sí a ver yo soy Arroba Yimicael este es el nuevo horario a las 16.30 más o menos en cuanto acabáis por maníacos nosotros y nada nos vemos mañana vale hasta mañana Cojiman Cojiman ya tiempo que ni lo escuchaba Cojiman Poteo Cojiman